Sean ustedes bienvenidos a sistemas de control eléctrico, donde les daremos un recorrido por los cuatro semestres de la carrera. Podrán observar la evolución de las habilidades y competencias que adquieren nuestros alumnos durante su estancia. De igual forma, se mostrará cómo es que ponen en práctica todos los conocimientos obtenidos, integrándolos en proyectos con aplicación útil al concluir la carrera. Pero no sólo eso, ya que las competencias didácticas ayudarán a manipular equipo como el que se maneja en la industria. Todo esto lo veremos de manera paulatina. Se podrán ver algunos de los logros que en años recientes han tenido nuestros alumnos en el área académica y profesional, así como el reconocimiento que han logrado dentro y fuera del Instituto Politécnico Nacional. Al comenzar el andar por sistemas de control eléctrico, tendrás la oportunidad de conocer conceptos básicos y fundamentales del área electrónica y la electricidad como componentes electrónicos y fundamentos de electricidad de corriente continua. También aprenderás a poner en práctica el proceso administrativo, la seguridad industrial y la importancia de conocer los manuales de procedimientos como herramientas en las anteriores unidades de aprendizaje y que serán muy útiles en la carrera. Aprenderás la importancia de saber cómo se comporta la electricidad y cómo la puedo utilizar en dispositivos que a la larga sean de utilidad en los proyectos de fin de semestre donde se muestra que se ha cumplido con los resultados de aprendizaje, así como la importancia que tienen los conocimientos adquiridos. Es por eso que no necesitas tener conceptos previos para poder estar en nuestra carrera, ya que estos, como te habrás dado cuenta, los aprenderás y aplicarás conforme se vaya cumpliendo cada etapa. Pero esto apenas es el inicio, ya que en cuarto semestre continuaremos con el área eléctrica y electrónica, pero ahora con unidades de aprendizaje como fundamentos de electricidad donde seguimos con el conocimiento del comportamiento pero ahora en corriente alterna. Máquinas eléctricas de corriente continua y corriente alterna, en la cual no sólo conocerás los tipos de máquinas que existen y que de manera no sólo industrial se manejan como motores, generadores o transformadores, en los cuales se aprende desde sus fundamentos hasta saber cómo darles una aplicación útil. Las mismas máquinas las podemos manipular e incluso hasta construimos algunas de forma didáctica para reforzar los conocimientos adquiridos no sólo en la carrera sino también en las materias básicas y darse cuenta que han sido bien aprovechados. Circuitos lógicos, en la cual aprendemos y conocemos sobre electrónica digital, la cual nos aporta mayores conocimientos tomando en cuenta la etapa básica de la misma. Aprendida el semestre anterior, donde de manera teórica y práctica se aprende cómo se comportan todos los componentes de la electrónica digital y que esto nos aporta conocimientos para el siguiente semestre en la unidad de aprendizaje correspondiente. Y herramientas virtuales, la cual nos sirve como auxiliar de las demás unidades de aprendizaje al conocer y aprender a manipular el software adecuado para la parte eléctrica electrónica, no sólo como herramientas de simulación sino también de diseño de placas de circuito impreso, que en unidades de aprendizaje posteriores serán de gran utilidad y que por ahora auxilian a las ya conocidas hasta el momento. Y aún no es todo, ya que lo anterior sólo fue el inicio para aprender cosas aún más interesantes y por ende hacer mejores proyectos, pues en quinto semestre tenemos las unidades de aprendizaje de instalaciones eléctricas residenciales, donde aprendemos no sólo a realizar instalaciones como las que tenemos en casa, sino que aquí ponemos en práctica conocimientos del área eléctrica aprendidos anteriormente y con los cuales realizamos dichas instalaciones mediante el uso de cálculos para los conductores o cable que vamos a utilizar, los dispositivos clásicos que usamos y estos, cómo adaptarlos y conectarlos para tener una instalación más segura y confiable. A esto le podemos agregar que también la complementamos con conocimientos adquiridos en las otras unidades de aprendizaje para incluso modernizarlas. Controle electromagnético de máquinas eléctricas de corriente alterna, donde las máquinas que se conocieron el semestre anterior, ahora adaptamos circuitos de control para que dichas máquinas puedan realizar diferentes funciones. Esto mediante el uso y conocimiento de diagramas eléctricos diseñados para esta área y con la simbología adecuada. Pero, ¿cómo lo hacemos? Mediante el uso de equipo, que aunque parece didáctico, es similar al que se usa en una parte de la industria. Introducción a los microcontroladores, en la cual no sólo utilizarás los conocimientos de electrónica digital, que serán muy útiles para entender cómo se comportan los chips programables. Y esta palabra lo dice claro, pues ponemos en práctica programación básica utilizando la lógica de la electrónica digital y el comportamiento de dispositivos lógicos para llevar a cabo las estructuras de programación en chips programables. Y que al final, esto me ayude a realizar algo aplicado a la realidad, pero que también varios de estos conceptos nos ayudan cuando llegamos a nivel superior. Y sensores, que no sólo se aprende qué son y para qué sirven, sino cómo se constituyen desde su forma más simple, armarlos de forma didáctica cumpliendo uno de los principales objetivos de la carrera. Se ve lo importante que es conocer todo lo básico para poder pasar a los que ya se utilizan en la industria. Pero eso no es todo, ya que como se ve, en cada unidad de aprendizaje se hacen trabajos específicos. ¿Pero qué pasa cuando las unimos? Pues fácil, resultan mejores proyectos, que nos abren las puertas a que comencemos a unirnos al mundo de la automatización, que aunque sea de forma básica, da pie a conocer lo que podemos llegar a hacer y lo que lograremos cuando lleguemos al sexto semestre. ¿Pero qué podemos realizar? Desde instalaciones eléctricas automatizadas, utilizando sensores comerciales, pequeños procesos donde podamos controlar las máquinas eléctricas por medio de microcontroladores y sensores. Pero no sólo eso, sino que desde aquí puedes comenzar a hacer volar tu imaginación para realizar proyectos con aplicaciones útiles. Y lo mejor viene al último. ¿Pero por qué lo mejor? Pues porque aquí se pone en práctica todo lo aprendido, y no sólo eso, sino que aquí se obtienen los conocimientos para demostrar en el proyecto final que todo lo que se ha pasado en la carrera ha valido la pena, porque culminamos con la introducción a la robótica, la cual nos ayuda a conocer los dispositivos necesarios para poder realizar un proyecto bajo este tema, aprendiendo sobre dispositivos básicos y que le dan esencia a la robótica como mecanismos simples, compuestos, actuadores eléctricos, neumáticos, hidráulicos y que son utilizados de acuerdo al tipo de trabajo que se va a realizar. Pero recordemos que es una introducción, y para esto utilizamos como parte auxiliar no sólo lo que se aprendió en los semestres anteriores, sino también de las otras de sexto semestre, como control electrónico de máquinas eléctricas de corriente continua y corriente alterna, en la cual se aprende a manipular las máquinas eléctricas ya utilizadas en semestres anteriores, sino que con lo aprendido aquí, auxilia como parte importante para la automatización del proyecto que se inicia en la introducción a la robótica, mediante el uso de electrónica básica y digital, uso de microcontroladores, electrónica de potencia. Pero no sólo nos aporta esto esta unidad de aprendizaje, sino que también nos da una introducción a conocer algunos equipos del ámbito industrial para el control de las máquinas eléctricas, como pueden ser variadores de frecuencia utilizados para regular la velocidad de los motores, de acuerdo a sus características técnicas. Sin embargo, no sólo nos aporta conocimientos para nuestro proyecto final iniciado en introducción a la robótica, sino que estos variadores de frecuencia son dispositivos que podemos utilizar de mejor manera mediante su uso, con controladores lógicos programables, que ya que aquí conocemos estos equipos, se utilizan en procesos del ámbito industrial, también denominados autómatas programables. Claro, aquí también utilizamos conceptos de electrónica básica, digital y de potencia, así como de control electromagnético de máquinas eléctricas, los cuales nos ayudan no sólo a conocer y entender cómo se compone y se comporta de manera interna, y saber cómo se programa, los tipos que existen, las marcas, etcétera, sino que al integrar todos los conocimientos podemos manipular entre otras cosas, edificios inteligentes, procesos industriales, robots industriales, etcétera. Y para culminar todo el trabajo tenemos la unidad de aprendizaje de integración de sistemas automatizados, en la cual aprenderemos, como el nombre lo dice, a integrar todo lo aprendido en la carrera aplicado en un producto final, para el cual necesitaremos realizar el reporte técnico escrito, el cual nos ayuda como evidencia escrita de que todo lo utilizado es lo adecuado, y que a su vez, nos es útil como opción curricular de titulación, ya que al cumplir con todo lo anterior, así como con mínimo 90% de asistencia, y una calificación mayor a 8, nos podremos titular como técnicos en sistemas de control eléctrico, de manera más rápida y demostrándolo reportado en el informe técnico, siendo este la tesina y la evidencia para cumplir con ese logro. Claro, sin dejar de lado los trámites administrativos para poder concluir y poder recibir el título. De forma general y sintetizada, es lo que sistemas de control eléctrico ofrece, y como nos podemos dar cuenta, es una carrera que evoluciona en todo momento, ya que no solo se cumple con los conceptos y conocimientos que nos marcan los programas de estudios, sino que vamos más allá. Cabe destacar que los maestros y alumnos son reconocidos no solo por el Instituto Politécnico Nacional, sino fuera del mismo también, pues contamos con la capacitación necesaria para ayudar a los alumnos a tener una buena preparación, no solo académica, sino también personal. Tanto así, que los estudiantes de sistemas de control eléctrico han tenido a bien poder presentar sus proyectos y conocimientos adquiridos en Gaceta Politécnica, Radio IPN, Instituto Mexicano de la Radio, Radio Fórmula, Radio Mexiquense, Canal 11 en programas como Factor Ciencia, Creadores Universitarios, El Heraldo Televisión, Ciudad TV 22.1. Pero también el trabajo de los mismos ha ido más allá, como en República Dominicana, en Radio Z Digital y Ruptli para Alemania, así como haber participado año con año en el concurso Soluciones para el Futuro, que el Instituto Politécnico Nacional, en conjunto con Samsung, organizaron tres años consecutivos, y en los que se logró el segundo lugar en su primera edición en 2017 y en 2019 lograr el primer lugar y representar no solo a sistemas de control eléctrico, sino al Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Nº 3 y al Instituto Politécnico Nacional en la etapa regional en Brasil, así como la participación en el Hackathon for Justice, donde uno de nuestros alumnos formó parte del Equipo de México, logrando el primer lugar en la sede del Banco Mundial en Washington. De igual forma, logros como el tercer lugar en concursos de prototipos internos en el nivel medio superior del Instituto Politécnico Nacional, así como año con año participar en la Expo Control y Automatización organizada por la ICIME Zacatenco o la FIL Politécnica como parte de los apoyos de difusión del trabajo realizado por nuestros alumnos aplicando los conocimientos adquiridos en sistemas de control eléctrico, así como algunos de nuestros egresados destacados en sus estancias de intercambio estudiantil en países como Bélgica, República Checa, Francia y Brasil. Quizás no somos la mejor opción, pero somos la opción que constantemente evoluciona con las necesidades tecnológicas que la sociedad y la industria a nivel técnico requiere, y que a su vez no sólo nos prepara para ser competitivos laboralmente, sino que con el perfil de egreso nos da la pauta para poder estudiar a nivel superior en las escuelas superiores como ECIME, en sus unidades Zacatenco, Ticomán, Culuacán, Azcapotzalco, Upita, Esfem, Esique, Upixa, en carreras como Ingeniería en Control y Automatización, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, Ingeniería en Energía, Ingeniería en Robótica Industrial, Ingeniería en Sistemas Enérgicos y Redes Inteligentes, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Química Industrial, Licenciatura en Física y Matemática. Y en la industria lugares que son aptos con las competencias adquiridas a nivel técnico. Empresas como Valuf, Schneider Electric, Humex, Sigma Alimentos, La Costeña y Unitronics, por decir algunas del ámbito industrial, donde podemos aplicar automatización. Esto es un poco de lo que somos y hacemos en sistemas de control eléctrico. Puedes visitarnos en nuestros laboratorios y conocernos un poco más. Somos orgullosamente politécnicos, poniendo la técnica al servicio de la patria.